¡Sácame el dedo! ¡Sácame el dedo! ¡Sácame el dedo! ¡Sácame el dedo! ¡Síguen el tuyo! ¡Sácame el dedo! ¡Sácame el dedo! ¡Sácame el dedo! ¡Síguen 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 el dedo! por eso que les salió ellos tienen la mentira no creo que la tengan y se la usan no sé qué está asustado pasando con que se ponga el amor si se no se ponga que fue principal es cuando nube si era tu pena yo quiero la milla todo el mundo sabe que ellos son suecos todo el mundo habla que ellos son suecos quieren nada pero no van a igual como un enemigo y si para no se recomienda ellos tienen forma y no la prenden en la tienda con puta el mundo sabe que ellos son suecos quieren nada pero no van a igual y eso es lo que hicieron vamos a ver con el mundo marlon 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 ¿Cómo crees? Ok, vamos a ver ¿Quiénes esto es Marlon? No ¿Quiénes esto es Marlon? ¿Por qué? Porque, ¿uye? has el gran bucho, pero ¿Y si hizo el movimiento? Porque Marlon, hace el tiempo, no lo hizo eso No, 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 no a ti, no a ti, no a ti ¿Qué? ¿No a ti, no a ti, no a ti No, no a ti, no a ti ¿No, Marlon? ¿Y si es tu hermano, tu hermano? Curry, dame la microfonía ¿Quién? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el viejo? ¿Quién es el viejo? Me. ¿Cómo te gusta tu nuevo trabajo, trabajando con tu hermano? ¿Te gusta estar aquí? Sí. ¿Te gusta? En caso de preguntarte, recientemente, y tú eres el secretario, ¿no? Sí, correcto. El secretario. Él es el que está preparando para tu carrera. Ahí está, hermano. Pero, Marlon, ¿Has estado con el compañero por qué tiempo? No, el otro. Dos años y medio.